El representante legal de Jóvenes Prevenidos denuncia un posible caso de abuso y discriminación en el Centro de Reinserción Social en contra del interno Jesús Gonzalo Rodríguez, quien al parecer fue agredido por elementos castrenses a principios del mes de noviembre. Por este motivo solicitaron audiencia con el director del Cerezo para que se les permitiera ver al interno y conocer la gravedad de las heridas. Y dicen las personas que fueron soldados quienes golpearon al interno, tiene heridas en los pies y se atendió el primero de noviembre. Desde el primero de noviembre hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de atención médica, son heridas con sutura. Entonces me están comentando que la persona tiene gangrene en los pies, entonces le han comentado a las autoridades de aquí del Cerezo, no han atendido a la persona, no lo han llevado a la atención médica, entonces nosotros lo que queremos es que a la persona se le atienda, saber los motivos del porqué no se le ha atendido, porque en todo caso sería un acto de discriminación, entonces poder, ahorita lo que estamos buscando es ver a la persona, ver al interno, si necesita el médico, traer al médico para que lo atienda, hablar con las autoridades de aquí del penal para ver cómo podemos trabajar en conjunto para que el médico pueda ingresar y se le puedan dar la atención médica. Además, Llamas afirmó que se haría la denuncia correspondiente en la Dirección Estatal de Derechos Humanos para su intervención en este asunto. Y si Comisión de Derechos Humanos no hace nada, ahorita en la tarde nosotros estaríamos volando para la Ciudad de México para el CONAPRED a primera hora para ver qué es lo que vamos a hacer. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RCG, Ana Ponce.